Bueno, Milla Esquerbeñad. Es el turno ahora de Irati Rodilla. Ella es investigadora predoctoral en farmacología y si no me equivoco trabaja con opiáceos, canabinoides y bueno, nos hablará tanto de su efecto analgésico como de la dependencia. Me olvido deciros, si os sentís más a gusto podéis quitaros la mascarilla para la comunicación y luego ponerla. Bueno, buenos días a todos y todas. Como acaban de decir, mi nombre es Irati Rodilla y soy investigadora predoctoral en el departamento de farmacología de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco. Y hoy os quería contar un poco cómo han sido los pasos que he tomado en mi carrera profesional por si ahora que vosotros estáis en el momento de elegir futuros estudios o carrera os pudiera servir de ayuda. Vale, pues bueno, como vosotros ahora mismo yo hice un bachillerato, este es mi instituto, y yo hice el bachillerato de ciencia y tecnología, lo que antes se llamábamos el biosanitario porque hacíamos biología, química y estas cosas. Cuando yo acabé segundo de bachillerato, pues toda mi clase tenía clarísimo cuál iba a ser, pues cuál era su vocación o qué iban a estudiar en la universidad. Yo no tenía, pero ni idea. Entonces hice la prueba de acceso a la universidad, la selectividad, pues porque la hacía todo el mundo y tal. Pero al año siguiente, en vez de ir a la universidad, dado que no lo tenía claro, decidí hacer un ciclo formativo de grado superior, es decir, formación profesional. Yo hice el laboratorio de diagnóstico clínico y hacía este tipo de cosas. Pues estas eran nuestras prácticas, pues hacíamos análisis de sangre o cultivos bacterianos para aprender a hacer análisis clínicos y estas cosas. Durante la FP tuve, oportunidad de conocer otras diferentes carreras, sobre todo carreras sanitarias, diferentes oportunidades, me lo pensé. Volví a hacer la selectividad porque el examen de biología y química me caducó y tuvo que repetirlo. Y decidí, por fin, entrar al grado en fisioterapia en la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco. Esa de la foto soy yo haciendo prácticas de biomecánica clínica. Bueno, seguro que conocéis la labor del fisioterapeuta en el hospital o en la consulta, pues haciendo rehabilitación y estas cosas, pero también había una labor más desconocida que es la labor del fisioterapeuta en investigación. Yo, mientras hacía la carrera, conocí a una profesora de mi grado que estaba haciendo la tesis doctoral en el departamento de farmacología. Ella hacía un estudio sobre los opioides, que son estos fármacos de la familia de la morfina que se utilizan para tratar el dolor. Entonces, la estuve acompañando durante sus experimentos y al acabar el grado, pues yo decidí que quería hacer investigación y que quería hacer la tesis doctoral. Para ello, hice el máster de farmacología también en la UPV para aprender, por un lado, conceptos de farmacología que me permitieran desarrollar mi tesis y también para conocer cómo se investiga, cuál es el proceso investigador, cómo se obtienen los resultados, se analizan y todas esas cosas. Y finalmente, en 2017, empecé mi proyecto de tesis, que tiene este título tan largo que veis aquí, Receptores prostanoides como nuevas dianas terapéuticas para mejorar la eficacia y el desarrollo de tolerancia a los opioides. Simplificándolo un poco, quiere decir que estudio cómo los mecanismos de la inflamación del cuerpo humano pueden interferir con la analgesia que producen los analgésicos opioides como la morfina. Bueno, cuando empecé, al poco de empezar el doctorado, conseguí un contrato predoctoral, es decir que, bueno, aunque soy técnicamente estudiante todavía, me pagan por investigar. Y bueno, lo que os puede interesar, si alguno está interesado en una carrera investigadora, pues qué hacemos. Pues un poco de todo. Igual lo de hacer los experimentos es la parte más visible o más conocida, pero también hay que planificarlos, como os han dicho antes, hay que planificar muy bien, hacer los experimentos, analizar los datos, leer mucho, estar muy actualizado en lo que está pasando en el campo donde trabajéis, pues ir a congresos, ir a cursos, colaborar en docencia, que a mí ha sido una oportunidad que me ha gustado especialmente. Y bueno, hacer papeleos, burocracias, eso yo creo que pasa en todos los trabajos. Y bueno, el doctorado es muy bonito, a mí me gusta mucho, pero también está lleno de imprevistos. Te puede pasar cualquier cosa porque al final estás haciendo un trabajo de investigación original que nunca nadie ha hecho antes y no sabes lo que te vas a encontrar. Luego te puede pasar como a mí, que viene una pandemia y estás tres o cuatro meses sin poder ir al laboratorio porque no puedes salir de casa, pero bueno, al final el resultado es muy satisfactorio. Y bueno, hemos traído mi directora, la doctora Aichi Bermendiguren y yo hemos traído un póster donde explicamos un poco lo que hacemos en el laboratorio. Como os han comentado, investigamos el potencial adictivo, pero también el terapéutico de los opioides y de los canabinoides. Y bueno, si tenéis, si os interesa el tema, podéis pasaros por el póster y si tenéis cualquier pregunta sobre una carrera en ciencias de la salud, si estáis interesados o en investigación en ciencias de la salud, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.